Tenemos que rusear a los que no rusean Esto es una batalla Voy con Odin Voy con Odin Y yo espero en largo Yo les espero en largo, vosotros ir en corto Y con Adel vosotros en corte Y yo voy con Odin en largo Cuidado el mapa Cuidado el mapa Espérate Pablo, tú puedes estar encima nuestra Salta, salta, salta Chicos Vemos Por cierto A ver si esto Ojo que va Es solo un mensaje del equipo contra río Están siendo muy random Queda un enemigo Chris está pasando con el caudillo El fusilamiento simulador El fusilamiento simulador El fusilamiento simulador El fusilamiento simulador El caudillo No hay coche Hija está una puta Odin No me quedan balas Voy a poner Voy a meter los dos cables Para que la yesta pase Vale, Álvar No Ah, quítate de ahí Formación pirámide Mientras nosotros hacemos una formación pirámide Tú te quedas con la Yacho Con la Baki En la esquina de allí ¿Sabes? Eh, eso es lo que va a hacer Pero con otra Odin No con la Con la Me vale, me vale Venga, pone Ponte Frank Ponte acércate Acércate Ahí, ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, no Da igual No Está muriendo Sí, sí, sí Está muriendo Esa te está haciendo ruido La monja Spike plantada Escucho más Vienen, vienen 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 Los defensores ganan ¡Suscríbete!